¡Hola! 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 ¡ udah sadON西! ¡Hola! sh madness ¡Hola! 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 Hoy no descansa, noche a noche, pasan a la noche. Fiesta en pueblo, malagradecido, noche a noche, pasan a la noche. Noche a noche, pasan a la noche. Fiesta en pueblo, malagradecido, noche a la noche. Fiesta en pueblo, malagradecido, noche a la noche. Fiesta en pueblo, malagradecido, noche a la noche. Noche de luna, pasan a la noche. Fiesta en pueblo, malagradecido, noche a la noche. En mi vida contigo me avancé, me tancó, un jugo negro de mi vida contigo me avancé, me tancó. Ojalá en la calle serás junto, bailante te dé conmigo, ojalá en la calle serás junto, bailante te dé conmigo. ¡Gracias!